Me saca el guapo, yo me acuerdo que una vez yo estaba jugando con la gay o porque estaban todos mis primos usando el foco en internet y pues mi primo estaba ahí y yo le dije, ay que me hago una guapo, me la hice ahí, pero era hardcore, por eso me la hice No, pero hardcore por lo menos ahí tú te recuperas, es lo bueno ¿En serio? Sí, hardcore de aquí Te recuperas la vida Ah, hermano, pues está bruto, yo no te voy a decir eso ahora, te voy a decir que como hay doble de weapon, me voy a poner otra arma para subirla de level y después cambiarme la arma Le puse silenciado, a ver si me va mejor No, hermano, la espalda, hermano, tiene enojo, gracias por vengarme Hay dos, hay tres ahí, dos en el cosito y uno en la esquina, hay dos en la esquina y uno en el coso Dios mío, ¿qué me mató? Maldida se hace No, 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 me iba a sacar la racha Toma Rosy, te regalo un car package Cuando te mandes, ves conmigo Es tú tío Toma, te los regalo Aquí, aquí, aquí Cóbalo para ti Te los regalo No, quiero nada Cógelo tú Cógelo tú Ya, qué asunto, tía Si sale en un carrito lo cojo ¿Qué racha salió? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que saleo? Eso es un talon, eso es como un talon, pero tiene dos modos, tiene así talon en sí y o si no un talon UAV, que tiene un rango de enseñarte como un Huawei personal. Yo lo voy a tirar y ya, yo no sé lo que es, yo se me tiro un cartac y si me salen los escarabas, los carritos, oh duro motivado. ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Tres camperos ahí! ¡No me lo puedo creer! ¡Los tres estaban juntos! ¡Mira, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡No! ¡Me botaron, güey! ¡Toma, te regalo el 3-package! ¡Ay no! El 3-package me lo roba todo. ¡Ay, voy contigo! ¡Sube, sube, sube la escalera! ¡Aquí, aquí, atrás, atrás, atrás! ¡Toma! ¡Sube, sube, sube, más! ¡A atrás tú! ¡Yo tomo el 3-package, Rosin! ¡No quiero nada! ¡Cógelo para ti! ¡No! ¡Yo te, yo te cubro! ¡Cógelo para ti! ¡Ya, coge! ¡Te lo estoy regalando! ¡Me está rechazando un regalo mío! ¡Sí! ¡Sí, se toca un, 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 un! ¡Cógelo tú! ¡Cógelo tú! ¡Cógelo tú! ¡Avanza! ¡Mamico! ¡No! ¡Avanza! ¡Eh! ¡Vamos, vente conmigo, vente conmigo! ¡Viste, uno para ti, uno para mí y ya! ¡Ahora que no voy a sacar! ¡Yo me voy a sacar el cartac y se adora ahí, pero... ¡Este pendejo me la robó! ¡Ay! ¡Yo te vengué, te vengué! Dale, dale, es dura. ¡Brrr! Hay que ganar, Rosin. ¿Cuánto tú vas? ¡Claro! No sé. 8, 8, 6. Está bien, está en positiva, por lo menos. ¡Aaah! ¡Me saqué el cartac, esto es muy pro! ¡Ya lo, el cartac, este! ¡Ya lo sabré! Esa es, esa es, esa es, esa es, esa es la única racha buena en este juego. Esa es, esa es la única racha. Esa es, esa es la única racha. Esa es la única racha. Muy contigo, dale. Vete para atrás. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Ahí, yo te cubro, escógelo. El carrito. En serio, siempre me toca la misma vaina, yo te lo digo. Ahorita me saqué el cartac, ¿sabes lo que me salió? Un carrito. Un carrito. Y ahora me salió otro carrito, y tengo la racha del carrito. Esa es la mejor racha. Y el que diga que no, un loquito. Tiramos en el piso, papi, que chas. Atrás. Atrás tuyo. Ay, 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 Rosy. ¡No! ¡No! Chica, te iba a cubrir, hermano. El tipo este veo bien rápido. Yo sabía que estaba detrás de mí, pero contra. Es que venía atrás de frente. Se lo había matado cuando me diera vuelta. Valió todo. Valió todo. Este mapa no me gusta, porque son de un campearito. No sé si me entiendas. Con la mano me voy ganando. Con el campeón en su respawn. Es como que... Que pendeja, me lo robo los tres. Creo que tenía la arma especialista. No, mano. Es que aquí los shock charge de todos son bien raros. Mano. Tu te pones una clase con Overclock. Aquí. Se te llenan personajes en cinco segundos. No, eso es verdad. Verdad, verdad, verdad. Y también si campean mucho, campean más. Yeah. Ya. ¿Qué dices aquí? ¿Cuál challenge? Mata... Haciendo tres kicks corriendo por la pared. Mira que es eso. Dic. Dic. Que se yo. Mira que embuste. Si le iba para... Ay. Mira que... Pero yo no me acerco para ahí, porque mi... Me ha... Me ha leado muy bien frente, mío. No. No. Ah, si hay otro campeando. Ah. 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 Que había alguien ahí que no se veía campeando. Mmm. Qué bueno. Qué. Luego, había unos sonores de glitching debajo de la mesa. Yo no sé. Sí, eso. Porque me mató. Esperando el package. Ah. Pues yo iba a matar al otro y me mató ese. Y yo me quedé. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me está disparando? ¿Quién? Yo estaba con el purifier y no vi... Diablo. Lo maté. Le tiré un gesto ahí para que se lambiera. Yo también te lambiero. Bueno, me encanta el 9-4, mano. No sé. Y también... ¿Cuál arma? El 9-4. ¿Cuál es esa? La que tú estabas usando. La primera... El primer fósil de asalto. Bueno, es que esta gente campea, pero es que tú seguís. Mano, mira eso. Rosy. Sí, yo lo vi. Sí, yo lo comenté en el día. Sí, yo lo comenté en el día. El purifier, el varias veces. Ni el purifier. Mira, coge el cartaque. Oye, lo cojo. Está viendo ya lo que sea. Sí, no fue headshot, mano. ¿Te hablo? No fue doble con el carrito. ¿Por qué no fue doble? ¿Cómo se tira esto? Ya, no. Me tocó una raza que nunca había usado. Y bueno... ¡Pero mira ese campeón, Dios mío! Me ha matado ya como 5 veces campeón del mierduo este. ¡Era 2 skill, campeón brutal! Y me mató un secretario tipo a one shot. Me hago la killcam. Yo quiero la killcam. ¡Me lo robaste! ¡No! ¡Me lo robaste! ¡No! Yo quería hacerle headshot. Mira. Mira, mira, mira. Yo le di un tiro en el casco y quería hacerle headshot. Mira. ¡Ah! Dice Rosy, mira, y tres y Michael. Y Duro, uno. No, yo le iba a meter. Yo le quería hacer headshot. Y mira, quédate primero, pero yo quedé mejor que tú porque soy un ratio de dos. Sí. Bueno, gracias a tu racha. Es que, no sé, está bueno el juego. Me gusta un poco. A mí cuando me... Ahora, ahora me voy...